NINTENDOMANIA A tu propio estilo, NINTENDOMANIA Llama ahora, declárate candidata oficial y forma parte del cambio que solo tú harás posible Porque NINTENDOMANIA te está buscando Te está buscando Steve Martin, en la única película que te sorprenderá Pues un bebé le cambia la vida a cualquiera Abre la boquita, anda abre Yo lo haré, estoy comiendo Siente el asombro de Un Giro del Destino Así es por Cristo Space, Fora, Beca 7, sábado 5 de la tarde Mira quién regresó Y esta vez, ustedes dos serán socios en el nuevo episodio de las aventuras de Pokémon Es Pokémon Niel La edición especial Pikachu para Game Boy Color En donde tú, Pikachu, juntos atraparán a tantos Pokémon como pueden Pokémon Niel, atrápalos a todos Junta 5 5 volturas de productos Tootsie más 19 pesos Y cambia lo que una Tootsie bronchera en tiendas Electra Nuevos bombonetes Marinela Ricas galletas de vainilla Con chispas Delicioso malvavisco Con cobertura sabor chocolate Y bañados con chispas chocolatadas Nuevos bombonetes Marinela Y más que un bombón El enemigo ataca Rápido, traigan a Misión Bravo Misión Bravo Misión Bravo transformando vehículos de defensa Skycatcher aterriza y es un arsenal de hombres y herramientas Y el camión más temido, la Fortaleza Fantasma Se transforma en un enorme centro de cohetes Fortaleza Fantasma plasta al enemigo Misión Bravo Nueva Misión Bravo, vehículos de defensa Es de Mattel Enrique Contreras Piloto Matchbox Y director de la escudería Mattel Williams Tampotando es pelota Tootsie Bota original Con deliciosos dulces de calidad Te invitan a rifa de autos del año Y otros grandes premios Tootsie Bota, el regalo ideal ¿Es un Twinkie? Sí, claro Hola Twinkie Hola, súbense a la diversión ¡Qué esponjocitos! ¡Guau! ¡Cuánta crema! ¡Me encantan los Twinkie Wonder! ¡Win-Win-Win-Win-Win-Win-Wonder! ¡Te dan mucho más sabor! ¡Métete de lleno al partido con Candy Max! ¡Lleva unos nuevos Superbazones NFL de Candy Max! ¡Llenos de atrabancadísimos dulces por solo 10 pesos! ¡Son seis Superbazones! ¡Colecciónlos! ¡Candy Max! ¡Sabones atrabancados! Gracias por ver el video.